Buenos días. Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Bien, señor. Qué bueno, me alegra, Valentina. Ay, no, chicos, ¿cómo me les ha ido? ¿Qué tal a él te los trata la vida? Buenos días, Tony. Muy buenos días. Buenos días. Valentina, ¿cambiaste de lugar? Sí, ya lo he ido. ¿Qué tal a él te los trata la vida? ¿Qué tal a él te los trata la vida? Gracias. 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 Diga, sí, profe. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. ¿Entró, Filip? Por favor, prendemos cámara. ¡Iras, Filip! Qué pena, entonces no prendan cámara, chicos. Está así como el recordatorio del profe. Mentira, mentira. Sofía, ¿sí me escuchas? Digo, mentiras, pero de todas maneras, prendan las cámaras. Sí, prendan las cámaras porque igual que hay que prenderlas. No, mentiras. No, está hablando una cosa con Sofía. Sofía, no me mandaste ninguna evidencia de las actividades, entonces quedo pues como a la expectativa también de qué fue lo que hiciste. Igual pues por favor póngase al día porque pues tengo todos los vacíos, tanto, bueno, el señor de Casallas, quien sea amigo de Casallas, para que por favor le diga que sí, ya efectivamente verificamos si por... Y él había entregado con las guías que se entregó en el colegio, pero de eso que él entregó me falta el cuestionario número 3. Entonces para que por favor le digan que lo realice, es lo único que me quedaría faltando de él, porque pues él está realizando los talleres evaluativos ahora sí por la plataforma, pero me falta el cuestionario número 3 de las cuatro asignaturas. Entonces para que por favor le digan, ¿o está conectado? No, no. No, listo. Y Sofía, pues, ¿cómo hacemos Sofía? Porque igual yo quedo a la expectativa de las notas que nos estás entregando. Tengan presente, no sé, de pronto la profe Claudita ya se los dijo, pero yo quiero recordárselos. Ustedes salen ya la próxima semana a receso, o sea, de este viernes de noche ustedes salen a receso. Mi intención es que ustedes no se queden con, ay, no le entregué, profe, me recibe. No, ustedes salgan el 24 y ni siquiera no tengan que acordarse de este viejo canzón. Ustedes ya ni siquiera vuelven a saber de mí ni nada y no. Entonces, que el profesor tal cosa, no, ya el profesor se le entregó. Entonces, pues, no hay inconveniente con absolutamente nada. ¿Listo, chicos? Para que ustedes puedan ir a descansar tranquilos. ¿Listo? Perdón, con casa ya me falta la guía número... Guía número 4 y el... El... Taller evaluativo, el cuestionario número 3. Guía número 4 y cuestionario número 3. Que ese está en plataforma también. ¿Listo? Para que, por favor, le digan guía número 4 y cuestionario número 3. Para que él, pues, pueda realizar esa actividad. ¿Vale? ¿Vale, chicos? ¿Alguien se habla con él? Sí, profe, ya le escribí. Ah, listo, Catalina. Gracias. Sofía me dice, yo lo reenvío hoy. Pues, no creo que lo reenvíe porque, pues... Bueno, igual entonces yo quedo a la expectativa, Sofía. Pilas con las 3, con las 4. Asignatura, Sofía, porque, pues... No me aparece absolutamente nada. Busquemos a Sofía Mora. Solo me aparecen competencias ciudadanas, me aparece. Cuestionario número 1, me falta evidencias guía 3, cuestionario número 2, guía número 4. ¿Listo, Sofía? Tania, me faltan esas 3 nóticas de competencias. Tania, ¿me escucha? Tania, ¿está conectada? Tania. Tania Ramírez no está. Vale, chicos, por favor, alguien que le diga a Tania que me falta el cuestionario número 1 de competencias ciudadanas, que no lo tengo en plataforma, y el taller evaluativo número 2. Tania Ramírez, por favor, por favor, Sierra Miguel Ángel, tampoco está. Por favor, que alguien le diga a Sierra Miguel Ángel que me debe el cuestionario número 2 de competencias ciudadanas, porque no lo tiene en plataforma y no lo tengo yo como nota. Sánchez Malagón, ¿tú van? Sí, señor. Tú van, me estás debiendo la guía número 3 de competencias ciudadanas. Entonces, para que, por favor, la subas lo más pronto posible. ¿Listo, Duván? Listo, profesor, gracias. Rojas, Juan Manuel. Rojas, me estás debiendo la guía número 3 y el taller evaluativo número 2 de competencias ciudadanas, para que, por favor, se ponga al día y lo presente todo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Mora, ya le dije. Casallas, estamos en esa revisión. Fui, trago, cabra, Roy. ¿Roy, Isa? Roy, Roy. No está. Profesor, ¿se está intentando meter? ¿Por qué se metió? No, nada, yo por... No, yo por... Listo. Igual toca decirle a él, Cami, si le haces el favor, que me falta la guía número 3. Que, por favor, suba guía número 3, para que no haya inconveniente. ¿Listo? ¿De competencias? Sí, señora, de competencias, hombre, esas noticas tan... Perdóname la expresión, tan tanticas que nos faltan. Bueno, profe. Profe, para que sea pendiente, pues, se aparece en sala que se está intentando meter, pero no se nos vea. Pues, para que sea pendiente ahí, por si... Listo. Que le digan a Slava que me falta el cuestionario número 3. O sea, él tiene todas las notas, pero falta el cuestionario número 3. ¿Listo? ¿Listo? Listo, chicos. Pues, entonces, ya no, pues, no... No libelo más notas, sino procedo a... Aquí a llamar a lista y empezar clase para que no nos coja el tarde. No, mentira, no nos coja la tarde. Está mal dicho. Maldecido. Listo. Alonso Cuervo, Sergio. ¿Se echó en esta? No tiene un carnet. ¿Y eso qué le pasó a Sergio? Por Dios, hombre. No sé, digo que ya desde esa mañana está intentando entrar y no podía. Listo. Igual vamos a reportarlo acá. Problemas de conexión. ¿Quién está viendo fútbol o qué es lo que está viendo? Buenos días, Roy. ¿Cómo estás? Profes, está intentando entrar y no me dejaba. Listo. No, no hay problema. Dale cualquier cosa. Barrera es Lava. Sí, sí, tenemos que agarrar tu boca. Barrera es Lava. No está. Listo, chicos. Sigamos, entonces. Barretu Uribe, Karen Natalia. Presente. Listo. Bautiza Molina, Sandra Valentina. Presente. Listo. Bueno. Bolívar García, Catalina. Presente. Listo. Bueno, ya acabó de conectarse. Camacho Camila está ahí. Cepeda González, Michelle Natalia. Presente. Dios mío, es la que es la del techo. Bueno, Cubides no está. Díaz Casaya, Christian Steven, pues él nunca se conecta, ¿no? No, señor, nunca se conecta. Bueno, bueno. Harrison Philly de ahí contestó, con cámara apagada, pero contestó. García Luis. Lucho. Ah, ya lo vi, Luis. Tenía micrófono, pero... Sí, sí, sí. Jorge Venegas, Valentina. Ella saluda esta mañana. Malavera Méndez Daniel. Es el de... Bueno, ahí está. Mora Gómez Laura está. Nieto Paula Gabriela. Presente. Ah, Gabriela, ya te vi. Ortiz Forero Valentina. Sí está. Párraga Posada, Christian. Presente. Párraga está. Perdón, Mozo Laquelina Alejandra está. Sí, señora, está. Pinchón Runza, Natalia, no está. Pinchón Runza no está. Listo. Ramírez Díaz, Tania. Tampoco está. Laura está. Rincón Dilan Phillip. Presente. Rodríguez Fajardo, Sergio David. Ahí está. Presente. Si es que hay alguien con el micrófono prendido. Sí. Jason Villarraga, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Presente. ¿Pero apagas el micrófono, por favor? Gracias. Es que yo escuchaba el ruido de fondo y yo creo que es lo que suena. Listo, vale. Bueno, Rodríguez Fajardo no está. Rojas Manuel está. Rosa Marta Luis Felipe no está, ¿no? Es abogal. ¿Los hermanos abogal están? Los hermanos abogal no están, no los veo. No, señor. Sí, ahí están, pero no hablan ni nada. Pues yo no los veo. Ah. Están los últimos. Sí, es abogal brothers. Nada, chicos, ¿no están? Bueno, asumamos que están. Profe, es que ellos se conectan a veces desde el computador. Bueno, tienen cámara. Sí, pero pues no me contestan tampoco por chat ni nada, Laura. Yo no quedo como a la expectativa de será que si están, no están, se conectaron, pero se fueron. Es que esa es la cuestión. Sánchez Malagón. Presente. Sierra Miguel Ángel. Presente. Soracipa Jaramillo, Laura Sofía. Presente. Eso. Torres Vargas, Kevin Santiago. Torres, 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 Torres. No lo veo. Villarraga. Sí está, que fue el que le mandé a apagar el micrófono. Y Zuluaga está. Zuluaga está ahí. Listo, chicos. Entonces, nuevamente, buenos días. Y vamos a empezar competencias ciudadanas. Sierra, creo que les le dije a tus compañeros. Te digo ya que te conectaste. Me falta el cuestionario número dos en plataforma. Por favor, realizarlo para que no haya inconvenientes. Sí, profe, ya lo estoy diciendo. Eso. Háganlos. Eso, pues, no me lo tomen a mal. Eso es fácil. Pues, usted dirá, profe, es que hay mucho trabajo. Pero eso es fácil. Yo no le doy el inconveniente porque están como atrasadillos con eso. Y eso. Recomendación. Márquenlo bien, porfa. No me pongan Laura 1, 11, 2. Pues, creo que hay como cuatro Lauras. Entonces, pues, no sé cuál Laura es. Es un ejemplo, ¿no? Para que no tengamos inconvenientes. Nombre completo. No sé. Sánchez Ramírez Manuel Enrique, 10, 2. Y ya uno sabe que es ustedes o que es de tal curso. ¿Listo? Vale, chicos. Entonces, ayúdenme a rememorar qué estábamos haciendo en la clase pasada. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué hicimos en competencia ciudadana hace ocho días? ¿Quién me colabora? ¿Quién está en clase? El objetivo del código. Sí, sí. Sí, señora. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos bien o que vimos también ciertas cuestiones de los policías? ¿Sí se acuerdan qué vimos sobre los policías? O estoy equivocado. Yo de pronto estoy confundido. El límite hasta donde ellos debían llegar. Hablábamos del poder de policía. Muy bien. ¿Qué más hablábamos? ¿Sobre el código de policía? Sí, sí, sí. Ese es el tema. Todo el tema central es el código de policía. Pero específicamente, ¿qué hablábamos del código de policía? Código nacional de policía. Pues, ¿qué se podía hacer y que los policías hasta qué límite podían llegar? ¿Hasta qué límite podían llegar? O qué podían hacer, sí. Ya. Listo. Pero entonces, ¿qué hago claro esa parte, chicos? ¿Se acuerdan de que hablamos de tres partecitas particulares? Hablamos del poder de policía, de la función de policía y de la actividad de policía. ¿Sí queda esa partecita clara? ¿No? Más o menos. Porque vamos a avanzar en otra partecita del libro 2 del código nacional de policía. Y quiero que esa parte haya quedado clara. O le hacemos un recorderis rápidamente. Si no, tal vez mañana la próxima clase. O se acuerdan y podemos hacer entre todos la rememorización. ¿No? Veo que no. Entonces, vamos a hacerla, chicos. pero les pido el grande favor de que estemos en clase. Bueno, es que yo los veo como en otros asuntos, como pendientes de otras cosas. Y pues, yo tengo muy buena expresión oral, pero no me gusta hacer monólogos. Voy a hacerlo rápido, no me voy a quedar ahí porque necesito igual avanzar en tema, ¿vale? Entonces, en el Código Nacional de Policía y Convivencia, en el libro primero, nos hablan del poder del policía. Bueno, recuerden que lo tocábamos la clase pasada y decíamos que es la idea de entender que el policía tiene un poder sobre la ciudadanía, pero no todo el poder. Es decir, un ejemplo, estoy exagerando, muchos agentes no hacen eso, algunos sí, de que yo no puedo ir por la calle y un policía no puede empujarme y ¡quieto, contra la pared! Hombre, tiene que haber un causante, algo, para que él pueda ejercer ese poder. Entonces, la cuestión ahí, chicos, es entender qué es el poder del policía, qué es la actividad del policía y cuál es la función del policía. Esas tres cosas son primordiales entenderlas. O, por ejemplo, yo les decía la clase no pasada, sino la antepasada, de que un policía puede entrar a la casa si tiene sospecha de algún crimen. Pero no es que el policía llega con la familia y no vengo para acá. No, 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 no. Espere, porque no es que usted pueda entrar como quiera ni cuando quiera. O sea, tiene que haber algo. Entonces, ¿qué es el poder de policía? Retomamos desde ahí. El poder de policías es la facultad de expedir las normas en materia de policía que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad de los derechos y los deberes constitucionales para la convivencia y establecer los medios, las medidas correctivas en caso de su incumplimiento. Esto es lo que dice literalmente el código. Desde la interpretación, chicos, y para que ustedes tengan idea clara, el poder de un policía empieza cuando se estén cumpliendo las normas en materia de convivencia. Ahí empieza el poder de un policía. Si me hago entender a qué voy, chicos. Es decir, el policía puede exigirme a mí cuando ve que yo estoy cometiendo alguna infracción. Pero si no hay ninguna infracción, el policía no puede ejercer ningún poder sobre mí. No puede llegar a decirme qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si yo estoy en mi casa, por ejemplo, acostado durmiendo en un policía, no puede decir, señor, párese que no. No, señor, ahí no hay poder de policía porque no se está incumpliendo ninguna norma. Bueno, a menos de que usted esté demandado por alimentos y usted tenga que estar trabajando y se está haciendo el perezoso. Entonces, en ese caso, el policía sí puede exigirme. Siempre, para que lo tengamos presente, el poder de policía comienza con el incumplimiento de la norma. Entonces, por eso dice acá, el poder de policía de la facultad es pedir norma en materia de policía que son de carácter general y personal de la actividad. Ejecido con el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad. Listo, chicos. ¿Qué son las funciones de policía? Entonces, la función de policía consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas por el ejercicio del poder policial mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de policía. La función del policía es la posibilidad que él tiene de que ante el incumplimiento de la norma él pueda ejercer un poder. Esa es la función de él, ¿sí? Y ya lo vimos en la clase pasada, pues, ciertas características de esas funciones. Que él tiene que estarse incumpliendo una norma, que él tiene la función también de hacer requisas, que tiene la función de hacer, digamos, en entre comillas, cierto allanamiento, de llevar preso a alguien dependiendo de la función. Esas son las funciones del policía. Y terminamos en esta parte de recorderiz con la actividad del policía. ¿Cuál es la actividad del policía? Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas. Pues, la actividad del policía es llevar a cabo o velar por el cumplimiento de la norma. O sea, él se encarga de que todas las normas se cumplan y que todas las normas, pues, no se estén infringiendo. Esa es la función de un policía. Revisar que estas medidas correctivas no estén en contra de la convivencia de las personas. Pues, esa es la actividad. Entendidas las tres partes que hemos visto. Poder, función y actividad. ¿Sí, donce, dos? Sí, señor. Bueno. Diles porque los veo muy distraídos. Bueno. Ay, Dios mío. Señor. Bueno, bueno. Pero, profesor, una pregunta. Sí, señora, soy todo oídos. Digamos, no sé, una persona va normal por la calle y llega un policía así como a requisarlo. O sea, y uno no está haciendo nada. O sea, relativamente está mal, ¿cierto? No. Porque uno no está haciendo ninguna infracción. Sí. Laura, lo que pasa en ese caso es que el código reglamenta lo siguiente. Dice, el policía, perdón, perdón, perdón. El ciudadano tiene como obligación permitir, o digamos, contribuir al bienestar público. Ese es un deber del ciudadano. ¿Qué pasa? El policía puede argumentar, señor, estoy solicitando papeles porque estamos buscando a alguien que por el alrededor se robó algo. No lo estoy acusando, simplemente estamos haciendo una revisión de papeles. ¿Sí? ¿Qué puede ser diferente? O sea, él puede solicitarnos papeles y puede solicitarnos una requisa. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando el policía, sin razón y sin motivo, empieza a ejercer una actividad fuera de esos parámetros. Por ejemplo, Laura, los papeles, no, que no los tengo. ¿Para la cárcel? No, pero espere, ¿cómo así que no? Sí, no los tengo en el momento, pero tengo dos horas para solicitarlos y que me los traigan acá. ¿Sí me hago entender a qué voy? Es decir, ellos tienen un ejercicio de poder medianamente de solicitar papeles, pedir documentación, pero ellos no pueden ser arbitrarios al momento de exigirles otro tipo de eso. Ah, es que no tengo los papeles. Bueno, voy a saber cuánto me da y no le pongo la multa. No, señores. Eso no hace parte de la función del policía. Que muchos lo envolvieron en su función. Sí, pero no hace parte. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, pregunten, que entre más pregunten, más claro nos puede quedar. Vale, chicos. Entonces, teniendo claro lo que les acabo de decir, vamos a pasar a ver, nosotros como ciudadanos, qué actividades tenemos que tener en cuenta, que eso lo contempla el libro segundo del Código Nacional de Policía y Convivencia. Pilas, que todo esto aparece en el cuestionario número 4. Listo. Libro segundo del Código Nacional de Policía y Convivencia. Entonces, de la libertad de los derechos y los deberes de la persona en materia de convivencia. Entonces, en ese libro, en el segundo libro, nos hablan de los deberes de convivencia de los ciudadanos. Por favor, vamos anotando al menos los artículos y de qué nos hablan. No es transcribir todo, sino el artículo 26 nos habla de los deberes de convivencia y ya miramos qué son los deberes de convivencia. Entonces, es deber de todas las personas, Laura Soracipa, a esto es lo que voy con lo que estipula la ley, es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la constitución política y las leyes y especialmente con lo dispuesto en la presente ley. Entonces, si a usted le solicitan una requisa, eso es para intentar favorecer la convivencia. Hombre, un buen policía, hablemos hipotéticamente, no, hablemos realmente de un buen policía, me solicita mis papeles, yo presento mis papeles, señor, siga su camino, muchísimas gracias. Entonces, de ahí no va a pasar. ¿Por qué hace el policía eso? Hombre, es que estamos buscando personas que se están huyendo de la ley, estamos mirándose, estamos verificando, pues, que usted esté portando sus documentos, estamos verificando, pues, que usted no pueda ser una persona peligrosa. Y, digámoslo así, las requisas no se hacen en cualquier lado. O sea, no es que yo salgo aquí de mi casa, voy saliendo y mil policías me echando una requisa. No. Si ustedes caen en la cuenta, esas requisas se hacen en lugares estratégicos. Yo les he compartido muchas veces, yo trabajé en el aeropuerto, en el aeropuerto constantemente hacen requisas. Hombre, ¿por qué? Ah, pero es que yo voy a bajarme. Hombre, porque es un lugar que es vulnerable a atentados, o es un lugar vulnerable a que surjan ataques. Entonces, en ese lugar es necesario hacer requisa. Usted no me diga, pues, no creo. Si sucede, pues, yo voy a la tienda de la esquina, hay una requisa. O sea, no, 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 no pasa, no es tan usual. Y si llegase a suceder es porque es sospecha de una persona que ha infringido la ley, un ladrón, un asesino, o algo así por el estilo. Entonces, seamos conscientes también que el policía ejerce su poder o busca que las personas acaten una norma, pues, en lados y en lugares estratégicos. ¿Listo? Pues, tengamos presente nuestros deberes como convivencias, comportarnos, es algo así, en otras palabras, o parafraseando, hombre, compórtese como le gustaría que los demás se comportaran. Si a usted le gusta el ruido o no le gusta el ruido, o usted a veces quiere dormir, hombre, no le haga ruido al vecino. Entonces, mis actos y mi convivencia tiene que ser equiparable a los actos y convivencia que los demás quieren que son. Algo así como que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Entonces, ese es mi deber como ciudadano, cumplir ciertas normas para evitar eso. ¿Listo, chicos? Ya, voy a bajarla. Sí. Sí, sí, sí. Listo, Daniel. Sabiendo que se conectó, Checho. Vamos a la entrada. No sé. Dime, dime, no. La idea es poder solucionar dudas. No sé, no me... Dime, Laura. A ver, digamos, si, no sé, una persona, digamos, llega un policía y como que... Digamos, eso es de los papeles. Digamos, yo salgo y mi policía me registra y yo no tengo los papeles y ya como que empieza así re... Sí, así como a pasarse. Y yo ahí, ¿uno qué puede hacer? ¿Uno qué les dice? ¿O qué, qué? Lo primero... Lo primero es hacerle caer en la cuenta de la situación. Es decir, el código estipula que usted tiene que portar los papeles porque es un deber suyo como ciudadano. O sea, tiene que poder... Tiene que poderse identificar ante la... Digamos, así, ante las entidades y ante la policía. El hecho de que usted no porte papeles se considera un desacato a la norma. Pero el mismo código contempla que al usted estar indocumentado, usted tiene el privilegio de que en un momento dado le traigan los papeles al lugar en el que usted está. Entonces, usted puede exigir ese derecho. ¿Me va siguiendo, Laura? ¿Sí? Es decir, no tengo los papeles, el policía me está diciendo no, qué tal y tal cosa, que nos vamos para la calle. Digo, no, qué pena con usted. Entonces, yo tengo el derecho de que me los traigan a este lugar porque yo no estoy infringiendo ninguna norma. Usted está haciendo un procedimiento, soy consciente de ese procedimiento, pero el procedimiento también estipula que si por X o Y motivo a mí se me olvidaron en mi casa, salí de afán y se me perdieron, o los... Entonces, tengo la posibilidad de solicitarlos a mi casa y que me los traiga. ¿Sí? O sea, si él se está propasando. Hablemos del hipotético caso de un policía corrupto y que ya busque propasarse contigo, porque suele pasar, algunos tienden a hacer ese tipo de cosas, no todos, pero que se quieran propasar y no, no, me la llevo para el caer y vamos, no, no. Usted tiene todo el derecho de exigir a él y si él comete una arbitrariedad, de usted demandarlo por la arbitrariedad que está cometiendo. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es donde vemos esos videos constantes por Facebook de que la persona está grabando, de que eso se da a raíz de eso. Y el código contempla esa posibilidad. Yo puedo grabar cualquier procedimiento de policía porque eso es una garantía de que se estén cumpliendo mis derechos. ¿Listo, Laura? Hablamos del extremo caso, ¿no? Del que ya el policía se está sobrepasando y, bueno. Chicos, anotemos este artículo 27. No, Laura. La idea es que podamos resolver todas esas dudas. Si yo no sé, miramos, chicos. Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Entonces, este artículo contempla ciertas actividades que nosotros pueden poner en riesgo la vida de las personas. Por favor, anoten el artículo y todo. Entonces, ¿qué actividades pueden dañar a una persona? Reñir o incitar o incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas, lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas. Este 2 salió por lo de eso. ¿Se acuerdan ustedes de esa época que estaban lanzando el ácido a las mujeres? Salió a raíz de eso. Porque si ustedes van a últimas, están lanzando una sustancia peligrosa. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. Amenazar con causar daño. Chicos, esto salió a raíz de ¿usted no sabe quién soy yo? Es decir, antes las personas, aunque no causaban un daño físico, sí los amenazaban. Ay, yo voy a hacerle esto. Eso es demandable. Ante el código de policía, yo puedo decir, mire, es que este señor me está amenazando de que me va a agredir. Entonces, igual está, como yo lo puedo exigir como un derecho, como también me lo pueden exigir a mí como un deber de que no amenace a nadie. No retirar o reparar los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad. Eso es cuando una persona construye algo o pone algo que puede afectar la seguridad de las personas. Por ejemplo, construye una pared mal. Hombre, esa pared se puede caer y puede matar a alguien. Entonces, esto puede causar daño. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúan a quienes demuestren que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. Es decir, yo soy cocinero o soy chef. Yo ando con el cuchillo. Uy, es que es meroñero, que no sé qué. No, señor, porque es una herramienta de mi oficio y yo demuestro que soy cocinero y tal cosa. Pero si yo estoy con la gorra fumando en la ciudad. Pero tendría que tener una tarjeta o algo. Sí, señora. Una tarjeta. Sí, señora. Sí, señora. Tiene toda la... ¿Y entre los estudiantes de gastronomía? Ellos tienen un carnet de estudiante. Ahí lo compartí. Tengo un primo que estudia eso y él tiene, tiene, dijo un amigo, tiene el mataganados. Tiene un cuchillo como este calibre. Y él lo porta en la maleta porque el cuchillo es muy costoso y porque, pues hombre, estilo como nosotros necesitamos los libros y los cuadernos, él lo necesita para su estudio. Entonces, pues, por eso lo carga. Bueno, portar armas neumáticas de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o arusoles de pimiento o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas en aquellos donde se consuman bebidas embragantes o se advierta de utilización irregular o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. Chicos, este número siete del comportamiento es solo en lugares abiertos. Es decir, yo voy a un concierto y voy a llevar un... No puede porque en el concierto usted puede afectar a alguien o se puede presentar. Pero, por ejemplo, usted dice, no, es que yo todos los días salgo de las diez de la noche de mi trabajo, yo cargo con mi spray. Eso sí es permitido. ¿Sí entendemos la diferencia, chicos? ¿Sí? ¿No menos? Bueno, asumo que sí. O sea, no es lo mismo portar un elemento como spray, como de pronto un arma de fogueo en un lugar cerrado a portarla por seguridad personal. La ley lo permite si usted puede demostrar que usted no lo ha usado o que no no lo usa con ninguna intención pues de infringir o de atacar a alguien. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Nada? Listo. Título 4 de la tranquilidad de las personas. Artículo 33. Esto de pronto ustedes lo han escuchado mucho y lo van a seguir escuchando bastante porque es del comportamiento que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas. El código es muy preciso al momento de citar ciertos incumplimientos de la ley. Entonces, afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y por lo tanto no deben efectuarse. Entonces, en el vecindario lugar de habitación urbana rural perturba o permitir que se efectúen el sosiego con sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones, eventos similares que afecten la convivencia del vecindario cuando generen molestia por su impacto auditivo en cuyo caso pondrán las autoridades policías desactivar temporalmente la fuente del ruido en caso de que el residente niegue a desactivarlo. ¿Qué quiere decir? Hombre, le quitan la luz cualquier medio de producción de sonidos, dispositivos, accesorios o maquinarias que produzca ruidos desde bienes muebles o inmuebles en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido salvo en originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas. Hombre, que mi vecino le dio por prender el taladro a la una de la mañana yo puedo llamar a la policía mire señor agente qué pena le dije a mi vecino que no prendiera el taladro y son la una de la mañana y yo trabajo mañana. Entonces, ah, es que estoy en mi casa yo en mi casa hago lo que quiera que no sé qué. Sí señor, pero eso que usted está haciendo o ese ruido que usted está haciendo perturba a la convivencia. Actividades diferentes a las aquí señaladas en vías públicas o en privado cuando trascienda a lo público y perturben afecten a la tranquilidad de las personas. Es decir, si la maquinaria pesada no es que esa maquinaria la están pasando a las dos de la mañana y ese camión está al frente de mi casa. No, eso no es permitido. ¿Sí? ¿Claro? ¿Hasta ahí chicos con lo del ruido? ¿Claro, claro? Bueno. Listo. Comportamentos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias. Entonces, estamos hablando en los colegios qué tipo de actividades están prohibidas y están penalizadas por el código. Entonces, en un primer lugar está el consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o dentro de la institución o centro educativo. Tener, almacenar, facilitar y distribuir, expender bebidas, alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de las instituciones educativas. Eso también está prohibido. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido. En el artículo 83 de la presente ley. Tener, almacenar, facilitar, distribuir o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante. Chicos, vamos a dejar ahí porque se nos va a acabar el tiempo. Tengamos presente que dentro del código también aparece una penalización para los estudiantes y para el colegio. ¿Vale? Chicos, que tengan buen día. Nos vemos ahorita en lengua castellana. Porfa, pilas con los apuntes que están tomando y nos vemos ahorita. Chao, chicos. Gracias. 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 Gracias.